Para mí ha sido una sorpresa y un placer comprobar cómo dos proyectos tan diferentes, uno más clásico y el otro súper moderno, se complementan a la perfección. Y por ejemplo, yo ahora mismo no entendería Sinfónico sin Resinfónico. Empezó por Sinfónico. Alcalde Sinfónico, dirigido por Fernando Velázquez, que al igual que Resinfónico, que años más tarde me hiciera Lucas Vidal, han sido sobre todo unos espectáculos míos fantásticos por todo el mundo. Sinfónico y Resinfónico merecían estar juntos. Este es un trabajo que resume estos cinco últimos años con las joyas de la vida. Canciones como Que Sabe Nadie, En Carne Viva, Digan lo que digan... En Orquesta Sinfónica y Resinfónica es una... ¡Vamos a sufrir! He podido trabajar con una artista maravillosa, maravillosa de México, una gran estrella que se llama Gloria Trevi, y hemos hecho un No Vuelvas que quita el sentido, que está muy bien así. Gracias, Gloria, por trabajar conmigo, por hacer este disco conmigo. ¡Besito para ti! Siempre que me preguntaban con quién te gustaría colaborar, yo no me atrevía a decir que quería colaborar con Rafael, porque sentía que iban a decir, ¡Uy, está loca, sueña muy alto! Porque No Vuelvas, esta canción necesita mucha fuerza y gloria la tiene. Me siento súper emocionada de estar colaborando con él. Él ha sido mi máxima referencia de interpretación. O sea, ha tocado mi corazón, mi vida, en muchas, muchas, muchas formas. Antes, antes que estar... Entonces, es un dueto fantástico y ahí era la idea. Si me vas a molestar, no vuelvas. Si me vas a criticar, ni vuelvas. Si no vas a consentir, que yo mande sobre ti. Este año, indudablemente, ha sido uno de mis mejores años. No quiero decir nunca, ha sido el mejor, porque siempre lo decimos, caemos en eso, pero ha sido uno de los mejores de toda mi historia. Y mira que he tenido muchos años, muy importante. Yo siempre quiero renovarme, siempre. Tengo que estar renovándome. Y yo creo que vosotros estáis deseando siempre que yo me renueve y me renueve. Señoras, señores, con ustedes. Sinfónico y Resinfónico. Gracias. Gracias.